¡Buenos días! Son las 9 de la mañana Tengo la ropa preparada para pichuchi Nos vamos a la peluquería porque hoy chicos Por fin ha llegado el día Me voy a hacer un cambio de look Uy, me he dormido por la mañana a la cocina Pues, parece ser que sí Bueno, y os voy a contar Un poquito rápido porque es que tengo mucha prisa Leo me ha dado una sorpresa Y me ha hecho cita en la peluquería Me lo contó hace dos días Y dijo, bueno, mejor te lo digo porque Si no, tú luego te haces planes Y no podemos ir por la mañana y tal En fin, que me hizo Cita en la peluquería para hacerme un cambio de look Porque ya sabéis que llevo con este pelo muchísimo tiempo Yo solo me tenía de morena antes Entonces como que sigo teniendo No sé, tinte en el pelo Se me ve todo el rato rojizo Y ahora que me hice el deslizador Este del alizador de pelo Pues se ha aclarado más el pelo y tal Y aunque me gusta más porque se ha aclarado Hoy me voy a hacer algo distinto Por fin, yo creo que esto es un cambio en diez años O algo así Bueno, y Pichuchi se despertó a las siete de la mañana Y se me quedó una hora despierta por ahí Y ahora se me ha quedado dormido Y le tengo que despertar Creo que no le voy a vestir Le voy a llevar la ropa así En la mochila Lo voy a dejar con mi hermana Me voy a dejar con mi hermana Pero quería Me voy a coger un poco también Tengo por aquí El biberón ya preparado La merienda con la comida La agüita Y la ropa que las voy a meter ahora Bueno, de hecho es que voy a meter la ropa aquí Con la comidita Ay, las zapatillas Qué mal grabó Eh, qué más tengo que coger Tengo que abandonaré Pues voy a meter Por qué las había Lavado ayer Creo que sí, está en fría Bueno, vamos a meter Máren, pichuchín pichuchi hola pichuchi marco mami nos despertamos un poquito solo que nos tenemos que ir mi amor voy a hacer de lado gracias uy 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 hay una llave mi amor esta mamita aquí uy 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 buenos días es muy tarde nos tenemos que ir mi amor uy no me llores no 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 ya está ya está ya está tú quieres comer un pipilón no quieres un poquito de agüita oh 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 mi nene enfadado mira está la botellita aquí ¿quieres agua? no es que marco de todas formas no te cuento marco por la mañana tiene muy muy mal despertar o sea da igual como le despiertes marco se enfada a mi me pasaba lo mismo papá ¿quieres hablar con un pichuchi? estoy llorando para que se despierte para que se despierte ay que este pinche un pichuchi que me ves que estoy llorando no puede ser vamos a quitarle la mentira ya se ha enfadado vale pues se la ponemos ya está ya está y se la ponemos a quitar a ver a ver ven con mamá no pasa nada ¿viste a ver a Carla? ¿viste a jugar con Carla? ¿quieres ir a la piscina y al parque? ven vamos a la piscina y al parque vamos al parque que mal despertar bien este bebé pero es que es siempre lo mismo ay Dios venga mamá es que no me dejan ni cogerte hay que cogerlo rápido así que se entere o dejarle o dejarle ahí si pinpon es un muñeco muy guapo de cartón ¿por qué se enfadas si le hablas? ¿por qué cantas? que no se quiere levantar de la cuna el remolón Dios no quiero bueno mira 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 lo que se llama aquí guau mira mira la pinza que te gustaba a ti guau mira mira a ver que más tiene mamá guau este te gustaba a ti también si que más tiene mamá aquí ¿quieres otro? ¿quieres la crema? la crema toma mi amor dámelo todo mira te ponemos la pinza aquí guau ¿qué tiene Marco ahí? la pinza ¿quieres algo más? buenos días buenos días oh mamita venga vamos 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 yo quiero que se ve en la frente no se tiene que ver en los espacos a este bebé porque se va a ver la tirita en la frente está muy guapo mi chico yo peo para mi bebé ¿qué ha pasado Magui? ¿qué ha pasado mi amor? mi cosita cuánto ha llorado hoy pues mira ya veis cambio de look cero marco ha tenido un cambio de look pobrecito un pillo y paso mi amor es que más temprano o más tarde llegamos todos aquí al hospital sí que ha falto yo ¿eh? de verdad bueno mañana no vienes es verdad mañana no hoy hoy tengo osita claro volvemos a estar al hospital no puedo creer vámonos ven uy mi amor cosita preciosa bueno el caso es que habíamos llegado a casa de mi hermana para dejar a Marco y a Bubu y estábamos saliendo por la puerta y nada más o sea antes de darnos la vuelta salió corriendo Marco y se tropezó se dio con un bordillo de ladrillo ¿no? sí y vamos se ha abierto la cabeza se ha roto la cabeza pero el doble o el triple de la última vez o sea un agujero en la cabeza dios la verdad que no sé ni que se me retuerce el estómago solo cuando le he visto el agujero que no puede ser y sangre y sangre por toda la cara y Dana decía a la pobre que también en la boca se ha dado porque como es que estaba lleno de sangre no sabía de dónde le sale la sangre no sabíamos si se ha roto también algo en la boca o los labios o algún diente y nada y nada vamos viendo de urgencias al hospital no le han puesto puntos ¿cómo se llama eso? es una crema ¿no? pegamento claro es que le han puesto un pegamento han dicho que van a intentar ponerle o sea le han puesto el pegamento para ver si se cierra con eso para no precipitarse y ponerle puntos y pobrecito mi nene como ha llorado agua agua mi amor agua toma mi amor algo me queda poquita ¿eh? a ver pobrecito la verdad yo ahora tengo mucho miedo de que se vuelva a caer ¿eh? lo que fuera no le dejamos en el jardín ¿eh? que se quede en casa hay que estar detrás de él entonces que Marco corre Marco no se queda quieto y encima a contar la hora ¡puchuchuch! ¡Uy! esos mocos esos mocos ¿son tuyas? que me quede el tetito ¿no? bueno nos vamos a casa bueno nos vamos a casa de mi hermana porque hemos dejado a Bubu ahí y a la peluquería ya nos vamos es que fueron 5 minutos antes de ir a la peluquería porque estábamos al lado tenemos aquí un campeón campeones campeones mi amor guapo capa hostiado hijo hostiado falta la madre mira lo hemos hecho al mismo tiempo pues que no le pase nada a la madre porque estamos jodidos todos ¿verdad? y ahora vamos dentro de casa que como... es que me da mucho miedo dejarle otra vez en el jardín a ver Bubu que guapa mi chica ay mi nena feliz que está ella muy feliz ahora falta Bubu ¿no? nooo que no le pase nada a Bubu, lina mía ay ya hemos llegado a casa de mi hermana nos vamos a meter dentro porque a mi me da mucho miedo que se quede aquí fuera otra vez mira es que se ha caído aquí aquí mismo ah bueno ya la han limpiado la han limpiado sí aquí mismo con esto se ha dado aquí mismo aquí está aquí está había sangre pero lo ha limpiado mi hermano no está mami se ha hecho pupa tú ahí despacito Marco mírale como si no le hubiera pasado nada despacio se ha hecho pupa Marco ¿has visto? en la cabeza se ha hecho pupa yo estoy agotada psígicamente la verdad nada ya estamos en casa de mi hermana y nos quedamos aquí para comer y supongo que ya luego nos iremos a casa porque yo tengo que editar un vídeo si no no hay vídeo hoy ¿qué pasa? ¿qué pasa? despacito despacito ey 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 no pelees Marco Marco pórtate bien mami despacito que vas mareado ¿qué habéis hecho? uy dios Carla es que sois unos bichos bichos carla despacito me he quedado sin peluquería encima me han regalado un susto es que aún tengo el estómago revuelto y antes no os conté mucho es que tampoco hay mucho que contar pero es que a mí en estas situaciones que pasan cosas así que que me dan yuyu y que ya se me ha revuelto la tripa y tal no sé explicarlos como que me siento en shock estoy en shock y él está corriendo por ahí como si nada marco ven aquí deja tu shift ven dana ah estás en la cocina voy a cerrar la puerta de tu habitación porque están ahí los niños y es que encima la habitación de mi hermana se le ha levantado al parque y lo tiene así y mira por un descuido se van a caer otra vez asi que uy 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 hijo no 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 venga vámonos corre vamos a comer patata ¿Tú quieres patata? Seguro que quieres patata Vamos, Carla también quiere, vámonos Corre, corre, vamos Tata Venga, vamos Carla Mira, se ha despertado Alberto Vamos Marco Venga, que está Tucho ahí Afeitándose, vamos, vamos Bueno, esto también lo voy a cerrar Que eso es un peligro Un peligro Y Alberto se ha despertado, pobrecito Con el ruido Ya está, mi amor Vamos a pasear un poquito Ya está, ya está, ya está Alberto, Alberto Albertito Ya está, mi amor Ya está, ya está ¿A qué hora le toca de comer? ¿Dana? ¿Cuándo le toca comer? Ahora, a las doce ¿Qué hora es? Pues a las doce menos diez, menos cinco ¿Sí? Ah, bueno ¿Os acordáis que en uno de los vídeos Bueno, en uno, no En la mayoría de los vídeos cuando marco era recién nacido hay algunos comentarios que la gente me llama loca por hacerle el chichu que soy muy pesada con el chichu y digo pues lo sigo haciendo que para mí siempre ha sido los bebés en brazos mientras le meneas así que yo tengo eso del chichu y puede que se me puede que me haya puesto un poco pesada con marco con el chichu pero a que le calmaba y ves que sí vito corre a tu balón mami corre 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 hoy lo tiene marco despacito está eufórico despacito pero 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 chico despacito mira ya se quiere dar la sangre marco marco y la mirada de saldo dos puntitos de sangre es que está histérico no para mira de qué color es esto marco azul y el tuyo y este verde bravo y es grande muy grande el de carla es muy grande me dan ganas de ponerle ahí enfrente una esponja bien grande con nadie además y circular en la cabeza para que por si se cae que no se le vuelva a abrir la herida es que ahora es súper difícil que no se caiga o sea es que se cae todos los días y a mí me da mucho miedo encima ya le está sangrando o sea hoy cuando hemos vuelto del hospital a la hora o algo así ya se ha caído pero no se ha dado lo que pasa que se mueve tanto y hace tanto movimiento que no sé como que lo mueve mucho y ya le está sangrando entonces como no se lo puedo abrir durante tres días y yo no sé si supura si se ha pegado bien o no en fin entonces estamos en casa porque me da miedo estar fuera con él aunque en casa también se puede caer pero bueno como que fuera para no estar corriendo no sé por ahí piedras hay un bordillo ladrillo no sé y bueno acabo de volver otra vez del mismo hospital porque hoy justo casualidad tenía yo cita con el pie con el traumatólogo y me quedé pues cojeando un poco que ha pasado ya casi un año y no me han hecho nada bueno me han hecho una radiografía no he encontrado nada y ahora tenía la cita con el traumatólogo me han dado una cita para resonancia magnética porque sí que tengo algo pero no se ve en la radiografía así que nada por esta semana hemos terminado de médicos que hemos hecho como cuatro veces estoy más harta de conducir el coche o sea es que el día que Leo se pueda subir al coche me quiero olvidar pero vamos ya estamos un poquito mejor Marco en realidad no se ha quejado nada desde que hemos vuelto al hospital con esto ha dormido bien la siesta ha dormido por tres horitas ha descansado no se ha quejado está bien animado la verdad que no no hay problemas y bueno hemos vuelto a pasar a mi hermana ahora para la cena vamos a hacer una barbacoa quédate quieto como Glee mira mira lo que quiere decir tú te quieres abrir la cabeza otra vez no 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 vas a hacer pupa sabes lo que es pupa esto no no pero Marco que quieres bajarte y así estamos chicos vaya día de horror de verdad o sea que mala suerte hoy que mala suerte y encima no hay doña de peluquería Marco el pobrecito que es que me da que se va a quedar con cicatriz no se si le va a tapar el flequito hoy estoy super pluf 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 y mira que me había arreglada me había maquillada no se como me sentía super bien habéis visto que por la mañana me desperté con unas ganas pero vamos creo que ni dormido de tanto tiempo me voy a hacer el pelo vaya tonta